Ah, ya en la escuela, pero fico, rabia, enojo. Hola Noti chicos, mi nombre es Yael, estamos en la tercera feria de libros infantil y juvenil en el Cuentacuentos de corazón a corazón. Esta mañana no descansaste bien, es que lo estoy haciendo como tú. El Cuento se trata de un niño que tenía un padre que tenía mal carácter. El niño fue a la escuela y le hablaba mal a la compañera, entonces lo llamaban de la dirección al padre y al padre le dijeron que el niño se porta mal y le hace mal a los compañeros. Entonces el padre fue a buscar al niño y le dijo que por qué tiene ese carácter. La enseñanza es ser un niño bueno y obediente y no llevarse de nada de lo malo, a ser bueno con los compañeros y ser tranquilo y no pelear. ¿Cómo ustedes creen que se puso ahora papá fico? Solo con mirar en tu corazón podrás llegar ante tu hijo. Lo que más me gustó del cuento es que el niño reaccionó al padre porque el niño no debió hacer eso y el padre lo corrigió. Yo me identifico como la niña que decía que no haga mal carácter porque ella defendía a sus amigos y él no puede estar haciendo eso porque eso es malo. Papá Freddy decide volver a casa. ¿Y qué tú entendiste de este cuento? Que aunque tu padre está enojado, el corazón es como tu familia. Yo aprendí que tenemos que respetar a nuestros compañeros porque ellos son familia, obedecer a nuestro padre y no decirle mal a nadie. Yo estoy muy feliz de estar aquí porque pude aprender y compartir con mis compañeros y gracias a nuestros chicos por estar aquí en el Contacuentos de Corazón a Corazón. ¡Bye!